No, te abrazo así, así, ¡ay! ¡Qué cosita más mona! ¡Me encanta! ¡Es como un osito de peluche! ¡No, no, no! Yo ya dije, yo ya, yo ya, no, yo ya, espérate, espérate, yo aclaro una cosa. Los osos de peluche, ¿qué es? Tú, 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 o sea, uno duerme con un oso de peluche, yo no. Un oso de peluche se lava en la lavadora, yo no. Un oso de peluche no come, traga y hace del bañorte, yo sí. Sí, entonces, ¿no? Ahí está la larga diferencia, ¿de acuerdo? En verdad, vale, vale, perdón, perdón, ya no te compararé más con ese peluche. Vale, vale, perdón, perdón. ¡Qué cosita más mona! ¡Me encanta! ¡Te puedo adoptar! ¡No manches, mujer! Hace rato estábamos en una así, digo, una collab y ahora quiero... ¡Ave, ave, ave, ave! ¡Ave, ave, ave, ave!